Alguien que conocí hace ocho días me dijo que estudiaba con mi hermano, pero la verdad no me ha dejado en paz. Claro, pero si fuera Alejo González sería otra cosa, ¿no? Lo sé, pero la verdad no sé si tendría tiempo para mí. Yo la verdad no sé cómo va a ser la novia. Estoy perdidamente enamorado de una mujer que a mí me tiene mal, porque ella tiene todo lo que había soñado. Es que ella es tan celosa, pero me gusta. Y cuando llega el viernes sé que se asusta, porque sabe que es lo que a mí me gusta, me gusta. Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa. Cuando salgo se pone nerviosa. Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa. Tan chiquita, pero peligrosa. Y ella sabe que la quiero, pero no tengo la culpa de ser parrandero. Cuando no la llamo, letra el desespero. Por ella es que me muero. Ya me contaron que me vieron tus amigas, pero yo tengo la conciencia tranquila. Oye, no seas celosa, que tú eres mi consentida. Pero no voy a decir mentiras, yo gozaba bailándome un reggaeton, pero es que eres tú la dueña de mi corazón. Dime, dime, dime que te tiene intranquila. Y tus besos no los borran la guardiante ni el tequila. Y es que ella es tan celosa, pero me gusta. Y cuando llega el viernes sé que se asusta, porque sabe que es lo que a mí me gusta, me gusta. Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa. Y ella sabe que la quiero, pero no tengo la culpa de ser parrandero. Cuando no la llamo, letra el desespero. Por ella es que me muero. Si tú sabes que te quiero, como quieres que te quiera, yo te quiero de una forma sincera. Y es que quiero que me quieras de la forma que te quiero, es que no quiero que me quiera cualquiera. Si tú sabes que te quiero, como quieres que te quiera, yo te quiero de una forma sincera. Y es que quiero que me quieras de la forma que te quiero, es que no quiero que me quiera cualquiera. Es Alejandro González. Alejo. Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa. Cuando salgo se pone nerviosa. Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa. Tan chiquita pero peligrosa. Y ella sabe que la quiero, pero no tengo la culpa de ser parrandero. Cuando no la llamo, letra el desespero. Por ella es que me muero. Si tú sabes que te quiero, como quieres que te quiera, yo te quiero de una forma sincera. Y es que quiero que me quieras de la forma que te quiero, es que no quiero que me quiera cualquiera. Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa. Cuando salgo se pone nerviosa. Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa. Tan chiquita pero peligrosa.